Ejercicio de nivel alto que combina álgebra con geometría. Piénsalo, analiza, interpreta, mira que la pregunta es directamente para esa figura que tú ves allí, ¿cuál debe ser el valor de X para que tú tengas allí un octágono regular? Y el octágono regular que todos los lados medan lo mismo. Pausa tu video. ¿Listo? Empecemos. Muy bien, ya la figura la voy a tratar de hacer yo y vamos a ir haciendo un análisis acá, ¿ok? Mira que la figura externa para nosotros, según el ejemplo, según el planteamiento, es un cuadrado. Y si ese cuadrado se parte en ciertas cantidades, si todo esto mide 10, se está partiendo en 3 aquí, se está partiendo en 3 acá, en 3 acá, se divide en 3 acá también. Y al final, ¿qué queda? Si hacemos esto, básicamente el fulano octágono de nuestro ejercicio, ¿sí? Ojo, esto es una imagen referencial para que hagamos el trabajo nosotros aquí, ¿de acuerdo? Ahora bien, mira, si esto mide 10, y según el dibujo que tuvimos al principio, esto mide X, si esta distancia es X, tú a 10 le estás quitando X y aquí otra X más, porque esto mide X al final por ser regular. Entonces, si tú a 10, que es toda la distancia completa, le estás quitando una X y dos X, lo que es el lado del octágono tiene que medir, atención, 10 menos 2X. ¿Sí o no? Es una resta. Esta distancia tiene que medir 10 menos 2X. Entonces, tú dices, mira, si X más X más 10 menos 2X, todo tiene que medir 10, entonces, ¿cuánto debe ser X para que todo esto sea regular? Es decir, cada uno de estos pedazos tiene que medir esto. Entonces, te invito a que hagas lo siguiente. Mira, vente para acá. Si te vienes para acá, este triangulito que tú tienes aquí es exactamente igual a este, es igual a este y es igual a este. El dibujo es referencial. Yo sé que el dibujo no quedó bonito y básicamente amén de que eso es así, ¿ok? Pero esta distancia si es X, esto también es X. Y si esta distancia aquí es X, todas son X también. Es decir que aquí tenemos un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo que los catetos miden X y la hipotenusa mide esto. Porque si esta es la distancia de aquí, esto tiene que medir igual para todas porque es un octágono regular. Quiere decir que esto tiene que medir 10 menos 2X. Conclusión, de ahí podemos tener una relación directa, un teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que al final el cuadrado de la hipotenusa, 10 menos 2X, que es el cuadrado de la hipotenusa, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de tus dos catetos que miden X. De allí tienes una expresión que a partir de aquí vamos a despejar quién sería X para saber cuál sería el octágono regular. Tú te puedes poner a probar con las alternativas, a ver cuál cumple la igualdad y vas sustituyendo. Pero yo no sé tú, pero es un camino extenso. Yo preferiría resolver esto. Mira, del lado izquierdo tú tienes, atención, el primero al cuadrado que es 100 menos 2 veces el primero por el segundo, 10 por 2X son 20X, por 2 daría 40X, más el segundo al cuadrado, el segundo al cuadrado serían 2 al cuadrado con el X al cuadrado, quedarían 4X al cuadrado. ¿Y eso tiene que ser igual a quién? Esto que está aquí es el desarrollo de esto. Eso es álgebra. Y del lado derecho, X al cuadrado más X al cuadrado son 2X al cuadrado. ¿Sí? A partir de allí lo que vamos a hacer es resolver. Mira que podemos pasar estos 2X al lado izquierdo y nos quedaría 100 menos 40X los 4X al cuadrado. Con estos dos que pasaron negativos, quedarían 2X al cuadrado y eso es igual a cero. Si quieres lo reescribes. Mira que esto sería 2X al cuadrado. Vamos a reescribirlo mejor un poquito más arribita. Sería 2X al cuadrado menos 40X más 100 igual a cero. Resolver esto es igual a resolver esto. Es lo mismo que esto, son expresiones equivalentes. Adicionalmente, par, par, par. Son tres números pares. Puedes dividir todo entre 2. La mitad de este sería X al cuadrado, la mitad de este es 20X y la mitad de este sería 50. A partir de allí ya tienes entonces cuánto debe valer el valor de X en una expresión cuadrática. Y tú puedes resolver esto con un álgebra. Me vengo para acá. Pitágoras, ecuación cuadrática. Planteamiento de nuestro ejercicio. Queremos que sea un octágono regular. Entonces dices, ok. A, 1. B, menos 20. C, 50. Recuerda aplicar aquí la ecuación cuadrática. Factorizando va a tardar un poquito porque no va a ser un número entero, ok. Dos números que sumados de menos 20 y multiplicados de 50. Date un ratico ahí para que te percates que es mejor por la ecuación cuadrática. Recuerda que la ecuación cuadrática, la vimos en álgebra, es el fulano menos B, más menos raíz cuadrada de B al cuadrado. Se me fue aquí por dislexia. B al cuadrado menos 4AC sobre dos veces A. Eso es lo que vamos a sustituir acá. ¿Recuerdas? Entonces, menos B. B es menos 20. Con este negativo quedaría 20. Más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 20 al cuadrado. Eso es 400. 400 menos 4 por A por C. 4 por 1, 4. Por 50, 200. Al 400 hay que restarle 200. Y eso se divide entre 2 veces A. 2 por 1, que son 2. ¿Sí? 400 menos 200. Son 200 solamente. Aquí tendríamos 20 más menos raíz cuadrada de 200 sobre 2. Atención. 200 es lo mismo que 2 por 100. ¿Sí o no? Si tienes la raíz cuadrada de 200 es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 por 100. Radicación. Aritmética. Esto es raíz de 2 por raíz de 100, que es 10. Quiere decir que si lo reescribes, esto es 10 raíz de 2. Raíz de 200 es lo mismo que 10 raíz de 2. Directo. ¿De acuerdo? Aquí repasamos cosas. Entonces, esto lo sustituimos por este bello y precioso 10 raíz de 2. Este 2 lo voy a escribir aquí un poquito. Como tenemos una suma en la resta, y esto está entre 2, puedo separar esto en dos fracciones. 20 entre 2 y esto entre 2. ¿Cuánto es 20 entre 2? 10. Vamos a borrar esto acá. 20 entre 2, atención, sería 10. 10 más menos 10 entre 2, que serían 5 por el raíz de 2. Aquí tienes un signo positivo y un signo negativo. Interesante el análisis que vamos a hacer. Presta atención, por favor. La distancia del lado del cuadrado es 10. El valor de x no puede ser mayor a 10. Entonces, el valor de x tiene que ser 10 menos algo. No puede ser 10 más algo, porque x no puede ser mayor a 10 si tú el cuadrado que tienes mide eso. Conclusión. Si tú aquí tienes 10 más algo para el valor de x, el signo positivo no tiene sentido, porque nos puede valer más de 10. Por lo tanto, sería 10 menos una cantidad, por eso, de los dos valores, nos quedamos con el negativo de los dos signos. Para x, le conviene solamente tener el negativo. Adicionalmente, el valor de x, si sacas 5, factor común, si al 10 lo divides entre 5, quedaría 2. Y si a esto le quitas el 5, quedaría raíz de 2. Mira cómo se puede reescribir así o así. Y esto que acabamos de encontrar, muchachos, sería básicamente cuál es el valor de x. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros aquí, x debe valer esto para que este octágono sea regular. Espero que haya quedado claro. Mira que al final es plantear la situación. Pitágoras, resuelves una ecuación cuadrática y de ahí sabes cuánto vale x. Si colocamos acá 10 menos 5 raíz de 2, 10 menos 5 raíz de 2 y buscamos cuánto mide este pedazo, vemos que todos van a medir igual y es un octágono regular. Denso, ¿cierto? Pero espero que hayas entendido, que haya quedado súper claro. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.